Dulces, galletas, postres y hasta artesanías son parte del repertorio que podrán encontrar en los más de 222 puestos instalados en la primera edición de la Feria de Nuez de Castilla realizada en Amecameca. Bueno, que hoy encuentran en verdad una diferencia entre lo que era una feria y un gran festival cultural de la Nuez de Castilla, los esperamos a todo México, los esperamos a Amecameca, los recibe con los brazos abiertos, así nos ayudan a reactivar la economía. Los visitantes podrán apreciar espectáculos culturales y artísticos totalmente gratis. El objetivo de la Feria de la Nuez de Castilla es impulsar la economía de los productos de la Nuez local, esperando recibir una derrama económica de 16 millones de pesos. Muy buena es la primera vez que vengo, pero muy buena, muy bien, ya compramos nueces. Los productos que nosotros ofrecemos son muy ricos, tenemos las galletas de nuez, pay de nuez, ensalada de manzana acompañada con nuez, atole y pues todos están muy exquisitos. Los invitamos a que vengan a la Feria de la Nuez, cada año, la primera o segunda semana de agosto se inicia esta feria, los invitamos a que vengan. Los habitantes de este municipio señalaron que es importante impulsar la economía local, además de exponer ricos platillos de la gastronomía del municipio de Amecameca. Si lo deseas, puedes visitar la primera edición de la Nuez realizada en la Esplanada Municipal del 10 al 19 de agosto, donde además se realizarán eventos musicales. Con información de Marco Medrano, reportó para Canal 6, Jesús Anaya.